Estamos teniendo la visita del agente del Comité Nacional de Bioética del Paraguay, específicamente la doctora Marta Ascurra, que es la presidenta del Comité Nacional de Bioética del Paraguay, como mencioné, y el objetivo del taller es básicamente capacitar a los investigadores, los docentes o personas que realizan investigación o personas que son responsables de repente de universidades y centros de investigación para cómo manejar los principios, las reglamentaciones, las regulaciones, sobre todo para poder realizar una buena investigación. Y esto implica, por una parte, cómo tratar, cómo proteger a las personas que forman parte de una investigación o de alguna manera son sujetos de investigación. Y por otra parte también, cómo el investigador debe manejar los datos que obtiene de su investigación para que estos sean reales y no sean parciales de repente, o también para que el investigador evite el plagio, que ya, como ustedes sabrán, hemos escuchado a nivel local y nacional casos de plagio, ¿verdad? Entonces, para evitar este tipo de dificultades que puedan surgir dentro de la investigación, es importante que estemos nosotros los investigadores capacitados y manejemos todas las normativas, las leyes y los principios que debemos manejar nosotros para darse una buena investigación. Es importante esto para saber dónde ahondar, dónde detenerse, qué proteger. Bueno, ¿y a qué público va dirigido esto? Sí, manejar los códigos éticos, ¿verdad? Como investigador, es crucial considerando que, como mencionaste, nos da la pauta de cómo tratar a las personas, a los sujetos que están siendo objetos de estudio y hasta dónde podemos llegar y hasta qué cuestiones podemos tratar con ellos, ¿verdad? Entonces, eso es crucial porque está definido, inclusive, en la Organización Nacional de los... Perdón, en los principios de los derechos humanos, ¿verdad? Universal. Entonces, debemos manejar y debemos cuidar esos aspectos para que la investigación realmente tenga un impacto positivo o sirva porque, de otra manera, no va a tener una validez científica en el campo de la investigación, ¿verdad? Y la otra cuestión que me habías mencionado, estamos apuntando o queremos nosotros formarle y capacitarle a investigadores, a directivos de centros de investigación de universidades y también así estudiantes de doctorado, maestría, que estén haciendo tesis y pueda, de alguna manera, cuidar sus trabajos de investigación.